¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy GEDRACO GAMERS y estamos aquí en la demo V3 de Dangarompa y entonces esta vez sí que lo vamos a empezar desde el juicio porque justo nos habíamos quedado ahí que íbamos a empezar el juicio, así que vamos a empezar ya, pues este es juicio escolar vale, wow, ok, a pesar del sueldo y deseo de Akamatsu, el coliseo mortal ha comenzado ¿Quién es el asesino? A ver, vamos a ver qué tenemos, habilidades Influencia destacable, a ver, ¿esto qué es? Aumenta un poco tu influencia máxima Efectivo durante el juicio escolar, no puede usarse junto a la influencia envidiable Vale, aumenta un poco la concentración máxima Efectivo durante el juicio escolar, no puede usarse junto a concentración intimidante Hace que el silenciador dispare más rápido Efectivo durante el debate continuo y desenfrenado No puede usarse junto a... ¡Escopito a granada! ¿Hola? Pues todo, ¿no? No sé Vale No sé cómo va eso, eh A ver Revisa el diseño de la academia, esto te ayudará a encontrar lugares específicos ¿What? Revisa las pruebas y testimonios, ¿vale? Cualquier pertenencia, fichas personales, a ver ¿Tenemos algo? Pisa 53 kilos, qué poquito Ah, 26 de marzo ¿Le gustan las teclas del piano? No le gustan las bicicletas A papá, le gusta limpiar No le gusta tomarse días libres Es rarísima Le gustan los espacios pequeños y no le gusta el océano Le gustan las mañanas en orillas de lagos A mí también Y no le gustan las orillas de lagos en invierno Le gustan los nunchakus y no le gustan los hombres Eso me había quedado claro Le gusta la goma eva y no le gustan las colas desordenadas Le gustan los aguacates y no le gusta la humedad Pues hombre, vas en bikini, querida Le gusta la televisión infantil y no le gusta tomárselo con calma Le gustan las novelas y no le gustan los chismes Si es que es maravilloso Le gustan las plantas en casa y no le gusta lo oculto Le gustan blues ¿Blus rusos? No le gusta el tiburón de arrecifle blanco Le gustan los derechos extraterritoriales No le gustan los coches Es rarísimo, también Le gustan los antropodos y no le gustan los plátanos Le gustan las bebidas carbonatadas y no le gustan los pies de acerto Le gustan las cuerdas de paja No le gusta el aire acondicionado Le gustan los 100 planetavoltios y no le gustan las máquinas expendedoras ¿Por qué? En fin Reglas y... Guardar, opciones, probador Cambio el tema del monopad Wow Ok No puedo cambiar la dificultad, hijos de gran fruta Ok Vamos 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 まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう 学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます Vale 正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置き だけど もし間違った人物を黒とした場合は 黒以外の全員がお仕置きされ みんなをあざむいた黒だけが あれです ね 本当に私たちの中に ハガクレさ 当然です あのね ゴンタは犯人じゃないよ tampoco 俺は言って 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 選んで 天子だって 犯人じゃありません こんな乱暴なことをするのは 男子に決まってます し 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 いきなり 容疑者が 半分になったな こりゃ 文学賞だぜ そんな理由で 容疑者は絞れないよう 話し合って 色々な可能性を 検討してみないと そうだね まずは何について 語ろうか 怪しい場所か 怪しいものか 怪しい人間か し し し し し し みんた 君の 語牛 語 水 何 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 Cualquier. Maa maa. Ah, más de vez. Tienes puntos de magia maravilloso Vale Pronto empezará el debate que decidirá quién es el asesino Si veo que algo no me cuadra, tengo que enseñarlo Ya no solo por mi propia vida, sino por la de todos los demás Y con esto comienza el judio escolar A medida que avance el juicio escolar ocurrirán debates continuos Los odio Durante el debate continuo los personajes irán hablando uno tras otro de forma continua Cómodo su nombre dice Y tu trabajo es desenmascarar cualquier mentira o contradicción en sus declaraciones Susurros Mierda de susurros, en serio Vale, disparamos con este Este es el silenciado Vale, disparamos con este Nos concentramos con el de aquí Ok Cualquier munición relevante que hayas encontrado se te cargará en la recámara Vale La recámara se va cambiando con este Uy, vale Se dispara con este y me concentro con este Apunta a la palanca y te dispara pulsando la Y Apunta a las palabras doradas que aparezcan en sus declaraciones Esas palabras son los puntos débiles Ok De esos puntos es por ahora que están ocultando mentiras o contradicciones Pero recuerda que es solo una posibilidad, no siempre es así Y además solo se podrá refutar utilizando la munición correcta Compara sus declaraciones con la munición que tienes Y dispara tu munición al punto de ir adecuado Luego están las palabras rosas que son susurros Si disparas tu munición y la tocas desaparecerá Piensa en ellas como si fueran obstáculos Puedes utilizar el silenciador pulsando A y así eliminar los susurros Así que dispara la munición justo cuando no se tope con ningún susurro Piensa que si te quedas sin tiempo perderás automáticamente Sé que se está haciendo largo Pero si ves un punto débil prueba a disparar la munición Vale, el nuevo elemento Durante los juicios te puedes concentrar y ralentizar Sí Y con eso desvelarás un puntito rojo entre los puntos débiles llamado objetivo V Si lo atraviesas con la munición correcta Obtendrás una chupitástica refutación V A por ella, ojo de halcón Que soy yo Que no le vamos a dar Las refutaciones suelen y mejoran mucho la puntuación Y las monedas que ganas Vale Si no le doy al ojo en el Ultra Disper Como para darle a un punto En fin En medio de un bate pulsa Vale, puedo ver los controles cuando quiera A ver ¡Lávate continuo! Ficha monokubu Así asesinado Fogo No he imaginado Lo Ves protagonistas Vale, es eso Ok, pues aquí y en esa Sí Esa declaración se está contradiciendo Si disparo la contradicción con la prueba adecuada Seré capaz de girar las manos Cuatro minutos ¿Cómo se acuerda? ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque limpia todas, claro. Pero sería muy poco ideal. ¿No? Pero sería muy poco ideal. Le he metido en un problema sin quererlo. Pero si adivinamos los que se han peleado, obviamente, entonces sabremos quién ha sido. ¿Las dos personas que se pelearon en mi habitación fueron? Yo qué sé. Supongo. Bien. ¿De qué te sorprendes? No hay una razón. No hay una razón a la. ¡No hay otra razón! Y la espelera luego, por favor. Más probable no, está muerto ahí No creo que lo han llevado hasta allá No me pongas ojitos Eres tú la que lleva la voz cantante, cariño Mentira, Hinata Me estás llamando Creo que nos está informando Bueno, ¿cómo está con esto? Vale, queda fatal que lo abro porque es imposible No, 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 no la cuchilla de la gofeina ni ella ni la bruja han sido para palizar un poco bueno es más defensa que es claro era un cuchillo wow que es esto o hola no que es esto en los momentos en que tengas que deducir una imagen comenzará perforamentes que coño es esto que es esto el objetivo es perforar la respuesta al principio la respuesta estará totalmente cubierta de piezas mueve la retícula ponle S y pulsa A para eliminar las piezas vale las piezas desaparecerán cuando dos o más del mismo color estén conectadas entonces las piezas adyacentes cambiarán de color en este orden blanco, rosa, amarillo y se repite wow si lo haces bien podrás eliminar todas las piezas el truco está en predecir que color que soy yo y no llevo un buen día hoy si seleccionas el objeto equivocado tu mayor influencia bajará si una de las piezas queda suelta puedes pulsar A repetidamente para romperla aunque eso lleva una penalización de tiempo así que no te emociones mucho puede parecer difícil pero cuanto más juegues ya bueno supongo venga o sea vale eso no es eso tampoco oa tía donde está es que esto es una pesa yo quiero un cuchillo vale está aquí vale está aquí ah vale pues ya está ah vale que queda una suelta ah fuck vale pues no están ok no sé cómo me queda de tiempo pero ok qué de dónde iba a sacar un cuchillo lo dije perfectamente lo dije perfectamente me suelta no entiendo por qué no entiendo por qué porque si os acordáis en el dangaron pa uno quien lo cogió realmente no fue la persona quien asesinó sino fue la asesinada con la intención de asesinar pero no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo yo lo descubrí yo lo descubrí que no desconfíes de mí Maqui que me gustas a ver por favor ¿Cómo sabes que no he sido yo? Claro, es que me confunde mucho ese chaval Me dice que yo no he sido, luego me dice Ha sido ella, luego Tal cual, ¿no? Yo me tendrías que contestar quién estaba en la cocina Sí, hay que, estamos a prueba, claro que estamos en una demo Y morimos todos Venga pues Naegi, me confundes ¿Me das un mal rollo? Es que no sé, me da muy mal rollo este chaval ¿Os sois conscientes de que casi os doblo la edad? No Pero es que hay alguien que lo sabe Ya, pero es que es el momento de que hable la del Aikido, ¿sabes? Vale, vale, me explico No ¿Por qué? N.S.M. What? ¿Naniそれ? ¿Qué? ¿Qué? Me da su mal rollo a veces Me da su malo No, no, no da luna Me da su malo Me da su malo ¿Qué pasa? ¿Todo la de arriba? Wo está la segunda sistema ¿Qué pasa? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay tres personas hablando a la vez. Todos están gritando para demostrar su inocencia. La corte se ha desenfrenado. Es la hora. Vas a tener que meterte de lleno en un debate desenfrenado. En los debates se desenfren... Vale. Elegir... La concentración va a ser una mierda. Dialogo a gritos. Es que hay gritos. Hostia, es lo de las... Esto me recuerda muchísimo al... Al Issa Torni. Al... Al Fenix Wright. Totalmente. Concentrarme, disparar, silenciar... Ok. Y la recámara. Buah. No te preocupes, funciona igual que un debate continuo. Sí, bueno, pero no lo puedo mirar. Tres sitios a la vez. Solo que escuchando un tripe de opiniones. Tendrán dialogo a gritos. Esto sucede cuando uno de tus oponentes da su opinión a gritos. Y grita tanto que bloquea las declaraciones de los demás impidiéndote refutarlas. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Estás pensando eso? Pues por suerte es igual que los susurros. Disparar con el silenciador pulsando la A. Después de eso las declaraciones de los demás se podrán escuchar bien. Escucha las opiniones de todos. Encontra la mentira o contradicción y refútala. También podrás utilizar la refutación. Así que si te ves con fuerza, dale un tiento. Buah. A ver. Testimonio de Chabatsky de Asukami. Vale. ¿Nosotras dos solas? Calla. No estaba haciendo té. Vale. Era lo de nosotras dos supongo. Hay una contradicción. Es que primero me gusta escucharlo todo. Antes de darse. Si veis mis otros vídeos de Danganronpa veréis que primero escucho todo lo que tiene que decir. Y luego ya es cuando le doy. Chabashira-san y Yumeno-san están en el jardín. Hay personas que solo han visitado el jardín. Hay personas que solo han visitado el jardín. Oye Chabashira, el tete lo estabas tomando tú solo en la cafetería. ¿Qué va? Estaba con Yumeno. Me estaba explicando la diferencia entre el truco de Bajia Facho y el Orbeán. Estábamos las dos juntas cuando se hizo el anuncio de descubrimiento de cadáver. Ya veo. Y no apareció nadie más durante ese tiempo. Bueno, ese rato. Sí, creo que sí. Apareció una persona. Un desgenerado, de hecho. Pero no sé quién. La verdad es que no le hizo mucho caso cuando vi que era un tío. Vale, sabemos que es un chico. Pese nada. Tranquila. A todo esto. Y el tío del principio no ha salido. No ha hablado. El primero que me encontré me refiero. No lo he visto ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, esto es el anagrámica, pero con un coche. Tendrán que recoger cubos con letras para formar una pregunta. Sí. Pulsala para acelerar. Y utiliza el S para verte a los lados. Buah. Va a ser fatal. Una vez hayas completado la pregunta, dirígete a la chica de compañía con la respuesta correcta. Si la respuesta es correcta, se subirá al coche, pero si no, le sucederá algo malo. Ten en cuenta que también habrá otros coches en la carretera. Buah. Si los golpeas, su concentración bajará. Si es que estás en peligro, pulsa RB para concentrarte. Relájate y esquívalos. Vale. Conduce de forma segura. Que no tengo el carnet. Travesía cerebral. Si quisiera conducir, me pondría a otro juego. No sé la A. Este es un Kien. ¿Quién nos sigue con nosotros? Bueno, de momento no han aparecido dos coches. Yo creo que a propósito. Oye, esto está acelerando mucho. ¿Qué? Está acelerando mucho y yo no lo he hecho. ¿Quién nos sigue con nosotros? ¿Quién nos sigue con nosotros? Ah, vale. Ah, vale. Siguiente. Venga, pues. Dale. Bueno, da igual ¿Quién es la víctima? ¡Qué hoja! ¡Venga, dale! ¡Tío, que... ¡A la de medio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Esa canción molaba! Esto es igual, igual que el primer juicio Me falta un Leon Codwatt aquí, ¡qué culpa! ¡Cuidao! ¿Dónde está la muerte aquí? Pues voy Y aquí es donde tiene que ver lo de la sangre del cuchillo Es muy bien, es muy bien Cállate Angie Jolín que es normal sabes A veces me das miedo Da igual lo que diga esa Yo no soy la asesina pero como puedo convencerles Que no Cállate Me puedo defender yo sola Solo me apoyan dos y no salen al juego No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 Que tendría su sentido que fuera Naegi o Hinata porque Hakure no está en el... En este tampoco con lo cual Pero Naegi no está diciendo nada No es posible, no quiero creerlo Pero es verdad que Naegi no tiene cortada para después de habernos separado Y encima no volvió hasta pasado el asesinato A lo mejor durante ese rato No, si Naegi confía en mí yo también confío en él Y puede que sea de ayuda, sí miento ¿También lo has escuchado? ¿Una mentira? Bueno, sí, sé que parece una locura eso de mentir en un juicio escolar Pero hay veces que mentir es necesario si quieres descubrir la verdad Y no te preocupes, que esta explicación no se aplica a esa mecánica De ahora en adelante habrá momentos en que en los debates tendrás que mentir Ok Antes tenías que refutar mentiras, pero lo que tienes que hacer ahora es mentir No dudas como se te acelera el corazón Yo llevo así desde el principio del juicio Bueno, esto funciona así Escoges una munición como en un debate continuo Pero cuando mantengas la Y la función se volverá una munición falsa y significará lo contrario Soltar Y disparará la munición falsa, o sea, tengo que mantenerla Cuando utilizas munición falsa para rebatir o estar de acuerdo con la declaración de alguien Se convertirá en un engaño, una declaración que decora la verdad con mentiras Mientras mientes, tu medidor de influencia se drenará Si tu mentira prospera, se restaurará Pero si falla la munición falsa, sí que recibirás daño Con esto no puedes refutar V, pero sí puedes hacer un engaño V Y eso sí que sería la caña, así que pruébalo Es que no Te lo agradezco Esto es más jodido aún, ¿vale? ¿Qué tengo de munición? ¿Mango de cuchillos sospechosos? ¿Nadiex? ¿Cuál es el problema? ¿Mi districts sí Sachen ponían? Es verdad que Nairi no tiene coartada Pero quiero creer en él De modo que voy a tener que mentir Espérate, es que no le he mordado Espérate Que es mi puntería cariño Vale, 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 vale Ya me he enterado Ya me he enterado Ok, 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 ok Ya está, ya está Vale, ya, ya, ya Ya está, ya Ya le hemos pillado Ya está, ya le hemos pillado Ya está, ahora ya sé Venga Quedan dos minutos Venga, dale No le hemos pillado No le hemos pillado No le hemos pillado No le hemos pillado Ya está Tengo que no Llegué No le hemos pillado Tengo que ni lo haría El que no lo haría Él es que eres el mentiroso definitivo No, 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 no. 本気で疑われたら、苗木さんも口を開いてくれると思ったんだけどなぁ まあ、見えすいた嘘に見えすいた嘘で返すのもどうかと思うけど そうだ!俺様が死体発見アナウンスを聞いて、ベメーラン、バカマツは一人で、しなびきはいなかったじゃねえか! 俺様が死体発見アナウンスを聞くまで一緒だったなら、それからバラバラになるのは変だよねえ? みんな おかしいなぁ、なんでかなぁ、かいでは答えられる? なえぎさんを助けたかった その思いは美しいものだけれど けまるろよ、でんぶれ あかまつさん 君の嘘は、誰かを守るには、あまりにもろく、はかないものだったよ うっ、ごめん え? あかまつさん うそをついたの? 気づいてなかったんだね たまらそういうの? えっと あかまつさん 僕を信じようとしてくれて ありがとう としようかいどないい todos creen que mi mentira es demasiado pobre とんやかでせるまし convincente para que me crean とんやかでんくん 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 つーか、オウマの嘘に振り回されただけで けっきょくなにもわからねえままじゃねえか 成功してるあいだにも 残された時間は刻一刻と短くなっていくわね え?裁判に時間制限なんてあったっけ? そりゃあ、あれやろ ギラをつづけて時間稼ぎなんてぐだぐだてんかい 誰も望んでおらへんからな そうなったら貴様らをぐっちゃぐちゃにして じごくっぽいこうけいでごまかすけどな これまでにわかったのは きょうきであるほうちょうを持ち出したのは はがくれさんの これまでにわかったのはきょうきであるほうちょうを持ち出したのは たくにあやしいのはあかまつたちさんに それは変わらないよ めんどいのー あかまつ もうじはくしてはどうじゃ え? え? こんなかたちで終わっちゃダメだ それじゃ誰も満足しないよ んふん だから ひなたくん えっととるのひなた そうだな ここは みんな聞いてくれ さっきも言った通り あかまつは犯人じゃないんだ なにかあかまつさんの容疑を晴らせるような証拠が? また男子が嘘をつこうとしているなら あかまつ head あかまつ あ わらかわしい あ わらかに현快く笑か それであの部屋には ある物が落ちていた それで今の部屋にも ああのものが落ちていた そうだよな トウジョン あなたが言っているのは あれのことにあるよ あ ずる OK あ かまつ先生 あ わらかわいい おくられ 人々のスタッフィーゼルト つこうは お気になるの ok なにあひとつ あかまつさん ¿Que nos cuadraba? ¿Que era lo que nos cuadraba? Me he perdido a que machu... ¡Que cabrón! Ok Vale Habrá que esperar un año y pico Es lo que tiene Yo creo que bastante bien Ya ha sido, ya ha sido Todos, gracias 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 Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Ocho, gracias Oh, ok Vale Nos vemos Está guay Está guay que te den algo Es claro, si, guardamos Vale chicos, pues hasta aquí ha sido la demo Espero que os haya gustado, que le deis un like, que me comentéis cositas Que ya sabéis que me encanta recibir comentarios Os dejo también en la cajita de descripción Tanto el link para Danganronpa 1 Como para el 2 Como para el ultradisperger Que lo estoy subiendo ahora Y bueno, ya sin más me despido Un besazo Gracias por pasaros por esta prueba Y nos vemos pronto Chao